Música Yo daría mis ojos por tenerte Estar lejos de ti me hace más fuerte No tengas miedo a esconderte Yo cargaría tu cruz a mi espalda Guardaría tu voz en mis entrañas Tus secretos dando mi falta Pero yo para ti siempre seré la otra Solo seré una sombra de una vida compartir Por ser tu mujer Yo le daría a Dios mi alma Por ser tu mujer Yo me olvido de ser una dama Por ser tu mujer Yo le diría a mi cara a tu cama Por ser tu mujer Por ser tu mujer Yo entrego las llaves de mi cuerpo Y vergüenza es todo lo que pierdo En este frío invierno Pero yo para ti Siempre seré la otra Solo seré una sombra De una vida compartir Por ser tu mujer Por ser tu mujer Yo le entrego a Dios mi alma Por ser tu mujer Yo me olvido de ser una dama Por ser tu mujer Yo dormiría a pegar a tu cama Por ser tu mujer Por ser tu mujer Por ser tu mujer Yo le entrego a Dios mi alma Por ser tu mujer Por ser tu mujer